que se encontró malo aquí si me lo quito hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal aquí quiero compartir con ustedes algo muy muy interesante realmente me llegaron varias cosas que tienen que ver con la tecnología aplicada como a las mascotas así que este es como el más simple más sencillo y también más económico vale aproximadamente unos cinco o seis dólares en amazon es básicamente un pequeño ratoncito que supuestamente según la fecha técnica produce un sonido de chillido de ratón cuando es atrapado o mordido por un gato así que a eso lo vamos a ver ahorita más adelante yo haga el desen 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 que desen desen zafando de aquí de este cartoncito a la descripción que al lugar donde lo pueden encargar en amazon así que la idea de un juguete para gatos básicamente se basa en el concepto de que un gato es un animal por naturaleza un animal cazador y se hace parte como la familia los felinos que obviamente son los grandes cazadores que tenemos en la naturaleza así que un gato cuando es mantenido en cautiverio en nuestras casas se aburre con mucha facilidad y es por eso que es indispensable los juguetes y más aún si son juguetes tecnológicos que están saliendo hoy en día para sin tanto preámbulo vamos a destaparlo aquí vamos a zafar lo de aquí y esto si no estoy mal es como para colgar en las puertas según el dibujo esto es algo que ponemos en la puerta y viene vamos a ver qué más falta zafar un ratoncito tenemos el ratoncito viene con este palito el ratoncito traen estas cositas que puedo yo como zafar tiene una apariencia muy muy similar a un pequeño ratoncito y lo estaré poniendo en prueba con un gato real yo no tengo gatos ni tengo perros donde yo vivo porque yo pienso que los animales son más que todos para tenerlos en la naturaleza de tener un perro un gato lo tendría por ejemplo en una finca en un espacio bien bien amplio así que viene con una cuerda larga está con cinta que voy a buscar con qué cortar esta cinta y aquí no quiero cortar el cable listo ya sabe la cuerdita y la cuerdita tiene una longitud aproximada yo calcularía que más o menos viéndolo con mi brazo tiene por ahí un metro y medio de distancia y la parte que va en la puerta me parece bien bien interesante esto iría en la puerta básicamente se enchocla aquí así y el palito pareciera que fuera como una ramita natural de un palo común y corriente la primera parte de esta cuerda es resortada y resortada y luego la siguiente parte no es resortada así que no sé eso en qué influye y luego tenemos un pequeño papelito aquí un plástico el cual nosotros si no estoy mal si lo retiro si lo retiro ya tiene un sonido como tiene un sonido como tal de ratoncito cada vez que se toque así que va a ser muy curioso la reacción del gato frente a esto así que voy a pasárselo al gato y eso será lo siguiente que van a ver a continuación así que los invito a que comenten de una vez ya que ya lo que sigue tiene que ver con la demostración y puesta en práctica de este pequeño artilugio tecnología aplicada para nuestras mascotas suena suena como un ratoncito voy a ponerlo cercano a mi micrófono para que ustedes escuchen así comenten qué tal les pareció y los invito a que se suscriban al canal y denle el manito arriba y miremos la reacción del gato como tal atrápelo atrápelo está muy alto para gato agarro cuando la suelte no le hemos parado enreda la uña no va a cortar el cable si está enreda la uña extensión hacelo me estaba cortando el cable ve quiere cortar el cable no es ningún pendejo no tiene agarraba ahí en la uña a ver cuando les suena está buscando a ver para el cable por donde se trepa mira que le estorba ahí el ventilador para treparse colo Milo colo ahí está así descubrió otras cosas por aquí no me había atrefado yo dijo él ahí está así mira que coge el ratoncito y luego a dañar el cable a dañar el cable para soltarlo escucho que van a abrir la puerta por allá mhm 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 mhm